La mujer que diga que me quiere La mujer que diga que me quiere, que no ponga mala cara Ni tampoco que me acerque cuando se va a parrandear Porque yo he dicho Porque yo he dicho que el hombre cuando quiere parrandea, mujerea Pero bueno que no sea, no lo hace a la pensar La mujer que diga que me quiere La mujer que diga que me quiere, que no ponga mala cara Ni tampoco que me acerque cuando se va a parrandear Porque yo he dicho Porque yo he dicho que el hombre cuando quiere parrandea, mujerea Y por bueno que no sea, no lo hace a la pensar Son caprichos de mujeres que no tienen ni amistad Y por bueno que no sea, la tiene que regañar La tiene que maltratar, la tiene que abandonar La tiene que regañar pa' que el diablo se la lleve Ay, 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 ay Esa mujer celosa, mujer celosa Esa mujer celosa, mamá Esa mujer celosa, ya ve Esa mujer celosa Mujer celosa La tiene que regañarla, tiene que abandonarla Tiene que maltratar pa' que el diablo se la lleve, mamita Arriba, Bernardo ¿Cómo ve que me diste? Esa mujer celosa, mujer celosa Cuento con cuento, camina, cuento, cuento con cuento Y a tu verás, mamacita Esa mujer celosa Mujer celosa La tiene que regañarla, tiene que abandonarla Tiene que maltratar pa' que el diablo se la lleve, mamita Ave María, segundo Mucho, mucho Mucho ré